BCC Central Adam, niño y camión 1 en Cátulo. 1, adelante. 1, necesitamos a los SWAT para una orden de arresto de alto riesgo y un posible rescate de rehenes en Glenda y Ley 25 Bronze. Detective 39 Adam solicita que respondan rápidamente pero sin luces ni sirenas. Se busca al sospechoso por homicidios varios y secuestro. El sospechoso es un posible delincuente múltiple y quizás tenga un rehén o víctima en el interior. Se cree que el sospechoso es mentalmente inestable. Esperad un comportamiento imprevisible y peligroso. U1, comprendido. Mostradnos en camino, tiempo estimado de llegada, tiempo de conducción. Preparaos muchachos, esta es una misión difícil. Nuestro objetivo, Lawrence Fairfox, es el sospechoso número uno en una serie de horribles homicidios. Un poco de información. Durante el pasado año y medio han desaparecido siete mujeres y todas ellas estudiaban en la Universidad Estatal. Sus restos, que mostraban signos de tortura y desmembramiento, reaparecieron en un plazo de una a tres semanas tras su desaparición. El asesino fue cuidadoso. El equipo forense no fue capaz de obtener una muestra suya de ADN de ninguno de los cuerpos. Pero esto cambió con el último hallazgo. Un obrero de la zona encontró esta mañana otra víctima. Los restos de ADN encontrados en sus uñas coincidían con el de uno de los hombres que estaban siendo investigados por el equipo operativo, Lawrence Fairfox. Aunque hay una complicación, otra estudiante, Melinda Klein, desapareció hace un tiempo, alrededor del 18 de octubre de 2000. Eso fue hace seis días. Además, si Fairfox la tiene y está siguiendo el patrón, hay posibilidades de que siga viva. Nuestra prioridad principal es rescatarla y es por eso por lo que vamos a entrar sin avisar. Información sobre nuestro sospechoso. Fairfox trabaja temporalmente como carpintero y a veces trabaja en la universidad. No tiene antecedentes penales, pero en los tribunales ya hay un par de órdenes de alejamiento contra él. Lo han despedido de su último trabajo por robo. Los compañeros de trabajo de Fairfox no dicen mucho de él. Es muy reservado. Ha estado en la biblioteca de derecho en múltiples ocasiones, sobre todo en los días anteriores a la desaparición de tres de nuestras víctimas, incluida Melinda Klein. Un interrogatorio que le realizó la policía no fue concluyente, pero el detective responsable consiguió una muestra de ADN de un pañuelo que utilizó. Fairfox estaba viendo a un psiquiatra cuando fue despedido. Pero no hemos podido acceder a su expediente. El psiquiatra nos advirtió que Fairfox ha podido reforzar su vivienda. Estad atentos a las trampas, especialmente en los espacios que solo utiliza Fairfox. Vive con su madre, Gladys Fairfox. Ella es muy solitaria y prácticamente no sale de la casa porque sufre problemas de salud. No tenemos indicios para creer que ella también está implicada, pero andaos con cuidado. Compañeros, unos segundos pueden ser la diferencia entre recuperar a Melinda Klein viva o muerta. Estudiad los planos, seleccionad el equipo y adelante. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Detective 39 Adam, aquí BCC Central, Adam, niño, camión 1, respondiendo a la calle Norman 25 para una orden de arresto de alto riesgo. Unidad, reagrupaos y preparaos para avanzar. Entendido, vamos hacia allí. Aquí estamos. Cut, aquí equipo de asalto, estamos en la casa y seguimos. Comprendido, actúa con precaución. Equipo rojo, abridla y despejad. Entendido, señor. Azul, permaneced conmigo, estoy en cabeza. Detrás de ti. ¡Policía! Aquí estamos. ¡Derrillas! ¡Vamos! ¡Levanta las manos y tira! Dorado, no haya amenazas. Formate detrás de mí. Vita adelante. En posición. ¡Al suelo, manos arriba! Si me puedes oír, cariño. Te amo con toda mi alma. Me gustaría decir que aquí se va a venir. ¡Al suelo, ahora! ¡Manos arriba! ¡Hazlo ya! No tienes derecho a venir aquí. Levanta las manos y tírate al suelo. ¡Policía! ¡De rodillas! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! No lo puedo convencer de que coopere. ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, Dios, mis ojos! ¡Policía, tírate al suelo ya! ¡Ach! ¡Lorenz, no hay zona! ¡Cort! ¡Aquí equipo de asalto! ¡El civil está bajo control y listo para su transporte! ¡Dios, mis ojos! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Listraremos con todos estos ejércitos! ¡Reagrupaos y seguidme! ¡Vamos hacia allí, señor! ¡En posición! ¡Moveos y despejaos! ¡Reagrupaos! ¡Preparaos para avanzar! ¡Entendido! ¡Aquí estamos! ¡Sospechoso localizado! ¡Al suelo! ¡Apártese! ¡Está en mi sitio! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! ¡Sótano sombrío! ¡Comprobad! ¡Rataderas de miedo! ¡Comprobad! ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡Sospechoso contenido! ¡Listo para la recogida! ¡Recibido! ¡Permaneced alerta! ¡Equipo de asalto a Cot! ¡Tenemos a un sospechoso muerto! ¡Comprendido! ¡Esperando más información! ¡Permaneced conmigo! ¡Estoy en cabeza! ¡Ahora mismo! ¡Aquí está, señor! ¡Abridla! ¡Avanzad cuando estéis listos! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Carga en posición! ¡Preparaos para la... No me siento bien con esto! ¡Ni un poquito! ¡Nos vamos! ¡Detrás de ti! ¡Equipo azul! ¡Reagru... ¡Formad y permaneced! ¡Permaneced conmigo! ¡Estoy en cabeza! ¡Estoy contigo! ¡Dorado! ¡Reagrupaos y preparaos para avanzar! ¡En posición! Esto es desagradable Este es un enfermo mental No quiero ni enterarme de lo que hay en esas cintas Cot, aquí equipo de asalto Hemos encontrado a una mujer herida sin identificar Que necesita asistencia médica Comprendido Informando a los técnicos de urgencias médicas Cot, aquí equipo de asalto El tímil está herido, pero vivo Avisad a los técnicos de urgencias médicas Recibido Informando a los técnicos de urgencias médicas ¡Gracias! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Levanta las manos y tira al suelo! ¡Me lo he encontrado! ¡Cot, equipo de asalto! ¡Cot, aquí equipo de asalto! ¡Equipo de asalto a Cot! ¡Misión completada! ¡Ponedlos bajo custodia! ¡Suscríbete al canal!